La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato celebra su vigésimo aniversario con una emotiva celebración. Acompáñenme a ver los detalles de este evento. En 1994 se emprendió un gran sueño, el de tener en el estado de Guanajuato una de las mejores universidades tecnológicas. La UTNG, catalogada como una de las cinco mejores del país, abrió sus puertas en la ciudad de Dolores Hidalgo con dos importantes carreras. Técnico superior en comercialización y procesos de producción. Aumentando año tras año la oferta educativa, contando actualmente con nueve carreras. Y la cifra de egresados este año es de más de 8.000 alumnos. Los festejos de este importante evento iniciaron colocando la primera piedra donde se construirá la cafetería de la universidad. Seguido de los reconocimientos que fueron entregados al personal y docentes que formaron parte del plantel desde su inicio. Dinámicas e interesantes conferencias motivaron a los alumnos mediante mensajes de valores e innovación. Todos participaron emotivamente en este vigésimo aniversario. Recordando que el objetivo primordial de la UTNG es seguir formando alumnos decididos a emprender un camino de superación y triunfo. ¡Suscríbete al canal! Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.